El 11 de mayo fue asesinado José Remedios Aguirre Sánchez, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia Municipal de Apaseo el Alto, Guanajuato. Hombres armados le dispararon cuando salió de un evento de campaña. Durante las investigaciones, se informó que el candidato tenía nexos con grupos dedicados al robo de combustible. Carlos Zamarripa, procurador de justicia de Guanajuato, señaló que el candidato estaba involucrado con un grupo delictivo dedicado al robo de combustible o huachicol. El 16 de mayo, en Celaya, Guanajuato, durante un mitin de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Seffield, candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia, presentó a Mari Carmen Ortiz, esposa de José Remedios Aguirre como candidata sustituta de Apaseo el Alto. Un día después, el 17 de mayo, Heriberto Ruiz, coordinador de la campaña de José Remedios Aguirre, desmintió que Mari Carmen Ortiz fuera la candidata suplente. Fue una, una información falsa, por ahí hubo una confusión con el candidato a gobernador, con Ricardo Seffield. De hecho, ella tenía entendido que iba solamente a un evento honorífico en relación a su esposo, ella no conocía nada de esto, detalló Heriberto Ruiz. Este martes, Mari Carmen Ortiz dijo que será la candidata sustituta de su esposo. En ese momento, por la situación que estaba pasando me sentía un poco pues ya saben, bajones que dan, sigo luchando por el proyecto de mi esposo, no tengo miedo porque te lo vuelvo a repetir me siento fortalecida, me siento tranquila, afirmó Mari Carmen Ortiz. Ortiz dijo que aceptó ser la candidata para continuar con el legado que le dejó su esposo. Me dejo ese legado de servir a la ciudadanía y continuaré con un excelente equipo que él dejó, porque tenemos un gran equipo y entre todos haremos esa historia que el tanto nos pedía. El Comité Estatal de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, iniciará los trámites para su registro y adelantó que solicitará protección. Durante la conferencia, exigieron a las autoridades del Estado presentar pruebas de las acusaciones contra remedios a guirre sobre sus posibles vínculos con el crimen organizado. Mari Carmen Ortiz tendrá que esperar a que el Instituto Estatal Electoral ratifique su candidatura. Con información de Edgar Camayo, RMT.